Somos monstruos, gente normal, tan preparada que está de más. Somos monstruos, generación, que busca en su tumba su resurrección. Un cementerio me echo mi hogar y me empiezo a ahogar. Fábrica y neres de la universidad, seré los panas. Somos los monstruos que tú bien conoces, un Frankenstein nacido de la Loxé. Hecho a retales, tejidos al olvido, un caminante sin camino que no sabe por qué andar. No quiero ser el paloma que huye del nido, muy trecio de viola. Mientras mi aliento de un respiro, este monstruo grita ya. Este monstruo tan perfecto que crearon, pa' que coma los gusanos. Desperto de su letargo, una diabólica creación hecha persona. Que a lo máximo que aspiras a ser cajero en un McDonald's. Quiero volar y a ti mostrar que en mi generación no está perdida entera. Soy muerto en vida, que no respira. Si su destino está lejito de tu vea. Danos la vida para que vuelva. Y con la guerra y sangre de los que quedamos. Regresen los gaditanos que arrancaron de tu tierra. Y con la guerra y su diploma en las puertas, solo quieren trabajar. Sin casa, sin currelo y sin pela. Sin patria, sin bandera, sin pensión. El miedo tiene que cambiar de acera. Ya perdimos las maneras. Somos monstruos, gente normal, tan preparada que está de paz. Somos monstruos, generación, que buscan su tumba. Su resurrección.